¡Ángeles! ¡De acuerdo! ¿Te creíste que yo estaba ciega, que no veía lo que hacías conmigo? ¿Que te enamabas con cualquiera, con cualquier zorra que se cruza en tu camino? Tú te crees importante, te crees hombre y buen amante Yo con la misma moneda, no cargaré de traicionarte Y no importa lo que digan de mí, no volveré a confiar en ti Hacerle su vida que siempre te perdona, y yo te juro que la pagarás Una cualquiera Creía que tú eres el dueño de mi corazón Una cualquiera Me interesa, ya no quiero ver si yo no eres mi amor Una cualquiera Seré lo mismo que buscabas Una cualquiera Una cualquiera Una cualquiera No eres de ella, no me interesa lo que pienses de mí Una cualquiera Una cualquiera Un borrante Una ramera Que aprendió de ti Una cualquiera Y de la misma manera Y de la misma manera Me encargaré de traicionarte Por ti Una cualquiera Un borrante Y de la misma tierra Una cualquiera Una cualquiera Mediodía Te creíste que yo estaba ciega, que no veía lo que hacías conmigo Que te amabas con cualquiera, con cualquier zorra que se cruza en tu camino Tú te crees importante, te crees hombre y buen amante Yo con la misma moneda me encargaré de traicionarte No importa lo que digan de mí, no volveré a confiar en ti Hacerla estúpida que siempre te perdona y yo te juro que la pagarás Una cualquiera, yo no creía que tú eras el dueño de mi corazón Una cualquiera, no me interesa si no quiero verte, yo no eres mi amor Una cualquiera, ahora seré lo mismo que buscabas Una cualquiera, una cualquiera, no eres nadie que no me interesa lo que pienses de mí Una cualquiera, una sojante, una ramera que aprendió de ti Una cualquiera, y de la misma manera me encargaré de traicionarte por ti Una cualquiera, una cualquiera Una cualquiera Una cualquiera, una cualquiera me encargaré de traicionarte por ti